¿Qué es el Consejo del Liberante? Es muy complicado eso. Hacer leyes y reglamentar cosas que necesita la población, atender la necesidad de la población, es sumamente importante. Después de estar un año en la presidencia, me doy con la satisfacción del deber cumplido. Bien, Valdez, saldo positivo entonces para este mandato. ¿De aquí más qué queda para Valdez como político? Queda irse a su casa a descansar. Nada de descansar. Bueno, entramos caminando con las demás instituciones, apuntalando el trabajo del municipio y con otras instituciones que el medio, ¿no? Sí, así. No es muy satisfecho, muy contento de haber financiado en paz y en democracia. Acá, durante el tiempo deliberativo del Consejo, hemos tenido tratamiento con el quinto bloque y hemos trabajado siempre con paz, en armonía y en beneficio de la población y que se engómenes correspondientes. A ver, ¿cómo se hace la sucesión? ¿Quién continúa en el cargo de presidente? ¿Cómo se hace la elección? ¿Cuándo va a hacer esto? Bueno, la elección de la presidencia se elige en la próxima reunión del Consejo, que es la reunión preparatoria. O sea que en la reunión preparatoria, los concejales que ingresan en la sesión del 10 de diciembre, asumen como concejales y en esa sesión se elige el nuevo presidente del Consejo. Y, amablemente, muchísimas gracias. Muy amable, como siempre, como en todo este periodo, nos ha dejado trabajar tranquilamente aquí y ha sido muy comprensible con nosotros, ¿eh? Al contrario, le agradezco por este medio, le agradezco a todo el periodismo y su señor, que también puso su colaboración para difundir toda esta gestión del Consejo de Liberancia. Muchas gracias a todos.